Paula Sández es la consignataria de este espacio turístico tan tradicional en el Bolsón como es el Mirador del Azul y la Cabeza del Indio. Un lugar que estuvo clausurado un año, pero no por pandemia, por una ocupación de tierras. Finalmente pudieron abrir en este fin de semana a largo de Semana Santa. ¿Cómo fue la reapertura, Paula? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Fue un poco inesperado porque la verdad es que nosotros estábamos viniendo con la persona que es mi colaboradora y trabaja conmigo dos o tres veces por semana, hacer recorridas y además hacer mantenimiento del lugar, porque también sabemos de qué se trata el turismo y también sabemos que si en algún momento el camino se despejaba, la gente iba a llegar y no podía llegar a un lugar con el pasto de un metro y medio, dos metros, los senderos descuidados, los sanitarios sin funcionar. Entonces, bueno, insisto, fue inesperado porque nosotros realmente pensábamos que si se iba a dar algún tipo de movimiento iba a ser hacia después de lo que es Semana Santa, ¿no? Pero bueno, por suerte estábamos listos y cuando vimos que el camino estaba despejado, despejado porque la PCA no está, ¿no? La policía aeroportuaria. Entonces, abrimos. El jueves llegamos acá y abrimos y empezó a caer gente, a llegar gente. No mucha cantidad porque, bueno, también se paga el precio de no tener abierto durante todo un año. Lo importante es dar cobertura y estar atentos. También estábamos muy atentos con el tema de los protocolos COVID, que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, vos no podés llegar y abrir de un momento para otro. Sin tener en cuenta que estamos bajo una cuestión protocolar en relación a lo que es la pandemia. Así que teníamos armado todo, la cartelería, el protocolo, que ya estaba aprobado por el INTA y trabajamos este fin de semana. Un poco surrealista todo, pero bueno, se pudo brindar el servicio que es lo más importante y que es importantísimo para el destino, ¿no? Para Bolsón. Contar con Cabeza del Indio es imprescindible. Siempre la gente de la PCA nos decía que venía muchísima gente con intenciones de pasar a Cabeza del Indio y que no lograba llegar y que eso lo enojaba muchísimo. Así que, bueno, esperemos que esto no vuelva a suceder y que también cuando se dictaminen cuestiones que tienen que ver con cortes de caminos, con cuidado de los lugares, etcétera, se tenga en cuenta que los turistas puedan transitar libremente, porque me parece que eso a nivel de lo que es la justicia federal no se tuvo en cuenta. Paula, a partir de ahora, tanto para lugareños como turistas, ¿cómo se manejan para llegar a este atractivo natural? Mire, primero lo que nosotros queremos pedirle a la Municipalidad del Bolsón es que arregle el camino porque la zanja que las máquinas de la Municipalidad hicieron cuando comenzó la toma, una de las zanjas persiste. Entonces hay una huella por la que se llega a Cabeza del Indio bordeando esa zanja. Es seguro, pero puede traer un serio riesgo a futuro, ¿no? Sobre todo de noche. Algún conductor que no conozca la zona, ya a las 8 ya no tenemos claridad como para caer en esa zanja. Exactamente, esta es una ruta provincial y siempre la Municipalidad gestiona el mantenimiento de forma directa porque forma parte de los atractivos turísticos del Bolsón. Así que lo primero es, sé que el INTA estuvo intercediendo y estuvo haciendo las gestiones, pero bueno, la zanja no se tapó, la PCEA se fue el miércoles y bueno, pero sí, la seguridad es lo primero. Con esa previsión, Cabeza del Indio va a empezar a trabajar ahora lo que es temporada baja, más que nada en relación a los fines de semanas largos y a las vacaciones de invierno. También estamos con esta cuestión de la incertidumbre que genera el COVID, que no sabemos si se van a generar nuevos cierres o no, pero bueno, también pensando en que Cabeza del Indio tiene de alguna manera que, bueno, que restablecer su imagen frente a la población en general. Nosotros con la gente del lugar siempre tuvimos, y con la gente de la comarca en general, tuvimos la deferencia de no cobrar entrada, pero también tenemos el consejo y la previsión de decirles que al momento de dirigirse a todas las áreas turísticas tengan muchísimo cuidado, que lo hagan con muchísimo respeto y que, bueno, que Cabeza del Indio se puede llegar, se puede llegar caminando, se puede llegar en vehículo, está accesible ahora. Lamentablemente no pudieron funcionar en una temporada que fue realmente exitosa, ¿no? Esperemos en la próxima esté todo habilitado. Sí, la verdad que en ese sentido, bueno, nosotros no pudimos trabajar. Lo lamentamos más que nada por la imagen, insisto, que esto le genera, y el impacto que le genera a la imagen del Bolsón en general, en donde el turista que circula por el circuito del Azul, y que es mucho, se va con esta sensación de no haber podido visitar Cabeza del Indio, y esto se transmite, se replica, se sube a las redes sociales. Entonces, realmente lo que hace es impactar al destino, ¿no? Más que nada, o sea, y además, bueno, todos los problemas que hay detrás de todas estas cuestiones que tienen que ver con la problemática de tierras, que si no se da solución, va a seguir impactando de alguna manera al turismo. Finalmente, Paula, ¿en qué días y en qué horarios los vecinos, los turistas, podrán llegar a Cabeza del Indio y disfrutar de este escenario natural, bellísimo, un ícono en la región? Sí, recomendamos que vengan los sábados y domingos, y que lo hagan entre las 10 y las 6 de la tarde en esta época. O sea, es un horario como para que nadie tenga ningún tipo de percance en cuanto a perderse, etcétera. De todos modos, adentro del predio los senderos están limpios, están despejados, está la cartelería funcionando, así que se puede visitar el lugar tranquilamente. Son lugares que además no se pueden cerrar, ¿no? Porque son lugares abiertos. Entonces, las personas, y además, está bueno que la gente del lugar circule y que visite los lugares para hacer un cuidado también y colaborar con eso. Nosotros durante todos estos meses, además, sufrimos muchísimo vandalismo. Los sanitarios fueron rotos casi de manera íntegra. Y bueno, tuvimos que armar los sanitarios de manera provisoria para lo que fue Semana Santa, pero una vez que terminó Semana Santa los desarmamos porque sabemos que corremos ese riesgo. Y realmente tenemos que llamar a la conciencia toda la sociedad en general, que se hace un esfuerzo enorme por el sostenimiento y mantenimiento de las áreas recreativas. No solamente nosotros este año impactados por no haber podido trabajar durante el verano, sino que el resto de las áreas recreativas también trabajan dos meses al año. Entonces, sostener un emprendimiento turístico durante todo el año es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, le pedimos a toda la comunidad que reflexione sobre esta situación. Gracias, Paula. No, gracias a ustedes.